Yo pido en pura buena La tarifa y los rurales tengo pa' ver Ok, mandamos por ahí una movidita Se llama, voy a pistear por ahí En las grabaciones de la sierra A ver cómo sale Dice Pariente Voy a pistear por ahí una vez Porque traigo la Para aprender a enseñar Son de semana Y así ya leí Y también en la palabra No voy a pistear por ahí Pero ahora cuando me paseo Por la calzada En el mocillo del cerro De la calzada En la bocó Me paseo por el río Y allá en los mochos La bandaja no sé bien No voy a pistear por ahí No voy a pistear por ahí No voy a bailar Con amigos y mujeres La vida voy a disfrutar Y otra y dos veces Tengo todo lo que quiero Y para quitarme el sueño También tengo lo que quiero Pero ahora en los mochos Y ahora Na voy a pistear por ahí No voy a pistear por aquí Tengo lo que quiero Me paseo por el río Y allá con el machín la banda Cada vez que voy Voy a pisar, voy a loquear, voy a bailar Con la vego que no quiero Es la vida hora de brotar Y hasta el grupe que tengo Todo lo que quiero Y para quitarme el sueño También tengo lo que quiero Hay que todo voy a pistear Porque traigo ganas Grabele, gravele